En el año 2023 en Cuba se acentuaron las dinámicas represivas de años anteriores. Estas estuvieron orientadas a afianzar el control del Estado sobre la sociedad, los flugos informativos y el silenciamiento de las voces críticas. En nuestro informe Cuba, la resistencia frente a la censura, contabilizamos 274 agresiones contra periodistas y activistas por la libertad de expresión. De ellas, las más recurrentes fueron las detenciones arbitrarias, la supresión del servicio de Internet y el arresto domiciliario. También se abordan casos que ejemplifican la acción del Estado para inhibir el ejercicio periodístico independiente. Uno de ellos es el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, sentenciado a cinco años por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Su tiempo en prisión ha transcurrido entre malas condiciones de internamiento, abusos, incluidas las agresiones físicas. Además, detallamos el caso del periodista Ángel Cusa, quien se encuentra en prisión, así como la situación de periodistas que han sido forzados a salir de Cuba bajo amenaza de cárcel. Otros dos aspectos del informe que se presentan fueron dos. Uno, se trata de un análisis de leyes que limitan o sancionan el ejercicio de derechos. Y dos, un análisis prospectivo que considera las tendencias más probables tanto por parte del gobierno cubano como desde la ciudadanía y la sociedad civil. Les invitamos a conocer este informe publicado en la página de artículo 19.org.